Pisos nuevos, viejos, en manos de bancos, en manos del SAREF, según las asociaciones de vecinos, más de mil viviendas en Madrid están ocupadas, muchas de ellas, con técnicas mafiosas. Disculpa, ¿vive usted aquí? Sí. ¿Y eso usted ocupa o de las que pagan una renta? Bueno, ahí, ahí estamos. ¿Aquí alguien paga alquiler? Nadie. Nueve de cada diez pisos de este bloque están ocupados. Tenéis el portal destrozado, ¿no? A ver, ¿qué hacemos si lo quieren romper los chicos? Emilio, ¿cómo es que tienes llave? Hemos cambiado el bombín este, ¿sabes? O sea, ¿habéis tirado la puerta, habéis cambiado el bombín? Esto, se quita esto y se pone otro y ya está. Ahí está la luz. Funciona, ¿tenéis luz eléctrica? Sí, sí, tenemos luz y agua, sí. Y aquí tienes a... Tus pequeños. ¿Antes vivíais con tus padres? En un cuarto, como ahora mismo estamos, en un cuarto, los cuatro, una habitación. Esto es lo que da... Al campo a la calle. Se habla de que muchos de estos pisos se consiguen porque hay alguien que los ofrece a un alquiler bajo por lo menos el primer mes. Dice que hay mafias, eso es mentira. No hay mafias. Que va a haber mafias. La Federación de Asociaciones de Vecinos no comparte esta opinión. Han hecho un mapa de la ocupación basada en denuncias. Aquí tenemos las zonas donde más ocupación hay. Villaverde, Puente de Vallecas y Tetuán. Estamos hablando de todas maneras de ocupación mafiosa. Lo primero que hacen es empezar a romper los elementos comunes del edificio, a amenazar a las personas que son sus teóricos vecinos. ¿Viven en este bloque? ¿Cómo se vive en un bloque pagando y donde el resto de vecinos, más del 90%, son ocupas? Pues aguantando todo lo que hay. ¿Esto era del Ibima y de quién es ahora? De Encasas y Vélez. Es una empresa privada que ha comprado al Ibima terreno público. Lo que compró esta empresa en este barrio fueron mil viviendas públicas. Hoy, más del 10% está fuera de control.